¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Está a punto de terminar el partido en Veracruz. Está empatado el marcador entre Veracruz y la máquina cementera. Veracruz marca su primer gol en el torneo y Cruz Azul está por lo menos sacando el empate. El partido está a punto de terminar. Jared Borghetti, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Aún cuando, si es que haya terminado así el partido, un gol por uno entre Cruz Azul y Veracruz, mal resultado para Cruz Azul. Sigue siendo malo, aunque para como andan las cosas, ya por lo menos sacar el punto puede permitirle a Caixinha continuar en su cargo. Paco Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Beto, compañeros. Si de terminar así el encuentro, si el empate sabe un poquito mejor cuando tú lo consigues, cuando vienes de abajo, a cuando te empatan. Claro. Y en este caso yo creo que eso mantendría un poquito más tranquilo. Si viene de atrás, con intensidad, consigue la entrega y por lo menos está empatando. Exactamente. Mario Carrillo, buenas noches. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Mauricio Imaí, buenas noches. Hola, Beto, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Si hay que destacar algo del partido de Cruz Azul esta noche allá en Veracruz, es la actitud, la intensidad que presenta el día de hoy el equipo que dirige Pedro Caixinha. Muy distinto a lo que le vimos a mitad de semana contra Lebriges y el pasado fin de semana contra Santos. Acaba de terminar el partido, así que uno a uno. Y esto puede garantizar, creo yo, la permanencia de Caixinha. No sabemos por cuánto tiempo con el equipo de Cruz Azul. Mientras que Tigres le gana al Atlas un gol por cero el día de hoy en la cancha del Jalisco. Allí en Guadalajara el Atlas vuelve a perder. Va de más a menos el conjunto rojinegro en este torneo. Sí, un equipo del Atlas que había arrancado bien el torneo con el señor Hoyos, pero creo que pierden a un futbolista muy importante en el medio campo como lo era el Olo Reyes. Era el sustento, el hombre que le daba el punto de equilibrio al conjunto rojinegro. Por una lesión lo pierden y le cuesta trabajo con Aguayeno. Sí hay una diferencia muy marcada entre un futbolista. Exactamente. Ya nos platicará Felipe sobre la marcación del penal. Gignac lo cobra, llega a 100 goles. En el fútbol mexicano, el francés a 200, Chicharito Hernández en su carrera, ya lo estaremos comentando. ¿Qué tanto el empate de Cruz Azul es un paliativo para mantener ahí las cosas un poquito más tapadas sobre la crisis que sigue prevaleciendo en la máquina cementera? Pues mira, un poquito sobre lo que dice Paco, obviamente el conseguirlo de cierta manera puede hacer que vea las cosas de una manera diferente. Sí, sí, más positivas. Así es. Pero aún así creo que Cruz Azul está muy lejos de hacer ese Cruz Azul del torneo pasado, que no fue hace mucho, no fue cinco meses atrás, fue hace dos meses atrás. El 16 de diciembre fue la final. Estamos a 22 de febrero. Antes de eso creo que estaba bien, porque en ese partido todos sabemos que lo jugó muy mal. Pero no sé si va de la mano en lo que dijo el técnico que buscaría cambiar el estilo para que a la gente le gustara la manera en cómo hoy Cruz Azul podía ganar los juegos. Anteriormente dijo que ganaban, pero que no gustaban, perdón. Entonces hoy creo que tiene que retomar lo de antes, ¿no? Claro, se rompió la burbuja del encanto. El público se ha ido por oleadas del estadio Azteca. Le dio la espalda al equipo de la máquina cementera. Hoy saca el empate. Vamos a ver qué pasa en el resto del torneo. Caixinha, yo creo que sigue ahí en la cuerda floja en cierta forma. Y aquí están las imágenes, Mario, del partido, que termina empatando la máquina cementera después de haberse visto en desventaja en el marcador. Todo va a depender de los alcances que le vea su directiva. Ahí estaba su director deportivo. Si hay mejoría o no. A mí el que me sorprendió hoy, a mí, el Veracruz. A mí hoy yo lo vi mejor, yo lo vi intenso. Hubo momentos que el Veracruz tenía la pelota, desdoblaba bien. Ni hablar, Cruz Azul yo creo que es un partido bueno, digno, pero está lejos de su mejor dominio. Es cierto, hay un autogol, empieza sin Cauterucho y sin Caraglio. Una alineación rara de Caixinha. El cabecita sí inició el partido. Termina por meter a la cancha más potencia ofensiva. Cuando Veracruz, lo poco que tenía, pues ya no lo tenía. Cuando faltaba todavía mucho para que acabara el partido. Y termina empatando la máquina cementera a este partido. Que tranquiliza un poco las aguas. Y quizás Veracruz se acerca más a lo que puede, a su techo. De lo que dice Mario, quizás el mejor partido de Veracruz en todo el torneo. Quizás muy cerca del techo, de su posible mejor nivel. Cruz Azul no, Cruz Azul está muy lejos de ese mejor nivel. Yo entiendo que los técnicos tienen que buscar opciones y variantes, pero lo de Caixinha me confunde un poco. El torneo anterior alternaba, ponía o a Cauterucho o a Caraglio durante el torneo. En la final pone a los dos y ahora prescinde de los dos. Seguramente está buscando opciones. También manda a la banca a Méndez y otro de los titulares, que también... Ah, Vaca, que bueno, ya tiene rato en la banca. O sea, estará buscando opciones el señor Caixinha para dar la mejor versión, la mejor cara de Cruz Azul. Pero yo creo que también está terminando por confundir a los jugadores. A mí me parece que confunde a los jugadores con tantos movimientos. Aumentando un poquito, haciéndole cobertura a Paco. Hay momentos, por ejemplo, que el Cata está abierto de extremo derecho y el Barrado está en la posición de lateral derecho. Ahí, por ejemplo, posicionalmente dices, bueno, ¿por qué no está mejor este acá? Y el otro está allá, ¿para qué esto? ¿para lo otro? ¿para qué él? Después vimos ahora en otra posición en Díaz, vimos a Orbelín de extremo izquierdo, buscó volantes, buscó la alternativa dinámica, le alcanzó para este empate, pero lejos todavía de su mejor rendimiento. Para mí lo que presenta hoy Cruz Azul es un reflejo de la desesperación de su técnico. El no jugar con un 9 nominal bajo lo que pretende Pedro Caixín en el terreno de juego, no lo termino de entender. Después, jugar con Orbelín por izquierda, cuando por naturaleza tú ves a este futbolista que siempre va al centro, creo que termina por perder profundidad y amplitud por ese costado. Entonces, yo lo único, la única lectura que le doy a esto por parte de Cruz Azul es la desesperación y la frustración de un técnico que sabe que está jugando sus últimas balas y por ahí está experimentando. Y el tiburón huele sangre. Exacto. Y en este caso, y yo lo hablé durante la semana, si hay un partido que va a volver a motivar a un desangelado y desanimado Veracruz, puede ser... Y desahuciado. Puede ser contra Cruz Azul. Sí. Sí, y parece que eso elevó al menos un poquito su nivel, por lo menos en lo anímico, y a partir de lo anímico, mejoró un poco en lo futbolístico, se vino abajo en lo físico Veracruz, y eso le permitió a Cruz Azul reaccionar. Además de que de plantel a plantel, Cruz Azul te permite meter jugadores más interesantes de un mayor peso específico que lo que es el plantel de Veracruz. Le preguntaba yo a Siboldi si sabía cuál era el plan del propietario con respecto a lo que va a ocurrir, porque se va a ir a la segunda división, por lo menos matemáticamente, pero se puede pagar una cantidad para permanecer en estas aberraciones que hay en el fútbol mexicano. Seguramente esto puede ocurrir, aunque también sabemos que hay quienes están en contra de que el Veracruz permanezca y se estaría eliminando la posibilidad de pagar por permanecer. León Lecande en Veracruz. León, apenas son unos minutos de que terminó el partido, es difícil saber, me imagino, qué va a pasar con Caixinha, pero qué se empieza a percibir con respecto al futuro que pensamos estaba en juego del portugués esta noche en el Puerto Jarocho. La lectura es correcta, Beto, un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante, porque el resultado que hoy afianzaba a Pedro Caixinha en el puesto y le daba confianza al equipo era una victoria. El conjunto celeste no la pudo obtener, tuvo que venir de atrás, cierto, aprovechó una jugada más de empuje, más de fuerza, más de ahínco para obtener el empate gracias a un autogol por parte de Fabricio y así es como se gestó este uno por uno que deja de alguna manera en el aire toda la situación de Pedro Caixinha porque una derrota prácticamente sellaba su sentencia como técnico de la máquina, una victoria le permitía tomar oxígeno y respirar hacia la siguiente fecha contra el equipo de los Rayos del Necaxa, pero la realidad es que el empate lo deja volátil. Estamos a la espera de que en unos 10 minutos aproximadamente, 15 quizá Beto, venga Caixinha y seguramente una de las preguntas será en torno a su futuro, seguramente la primera. Vamos a ver de qué talante llega Pedro a la conferencia después de este empate. León, volveremos contigo un poquito más adelante, por lo pronto seguimos comentando aquí en la mesa sobre este empate de la máquina cementera. Sí, y se hablaba y hablábamos, nos escuchaba también, que al momento que le empatan a Veracruz ya había sacado a algunos jugadores ofensivos tratando de cuidar ese gol que tenía de ventaja, pero nos ponemos en una situación en la cual no has ganado y apenas anotaste tu primer gol. Hoy lo vas ganando. Creo y siento que si Valdí hace lo correcto, es decir, no quiero ni ni siquiera tener la posibilidad de poderlo perder, por lo menos quiero asegurar un gol, aun cuando ya prescinda de atacar, voy a cuidar al marcador, lo voy a cuidar, ¿para qué voy a ir a buscar más? ¿Pero qué tiene que perder? ¿Qué tiene que perder Veracruz, Jaret? ¿Qué tiene que perder? A esta altura. La categoría. No, no, no. A esta altura la categoría está prácticamente perdida. El partido. Pierde mucho y gana mucho también el haberlo podido ganar. El haberlo podido ganar. Sí, claro. Pero si tus cambios son al 59, Luis Miguel Noriega por Carrasco. Noriega, un contención nominal. Sí. Al 59. Al 72, el Gori Martínez por el Polaco Menéndez. Tu futbolista, el que más resultados está dado en el aspecto ofensivo, más allá de que hoy es otro el que marca el gol. Si no lo hace, pierde el partido. Claro. Si no lo hace, pierde el partido. ¿Y por qué no pensar que si mantiene a esos futbolistas y sigue bajo la misma propuesta, por lo que estabas viendo, Mauricio. Por lo que estabas viendo, el cansancio ya hacía presa, ya estaba minando a los futbolistas. Se veían los jugadores de Veracruz más cansados que los de Cruz Azul. Se te venían encima, te estaban apedreando el rancho. Obviamente la desesperación. Yo creo que lo que hace Siboldi es lo adecuado. Yo creo que lo que hace Siboldi es lo adecuado. Pero Cruz Azul iba a ser un equipo ya jugado tarde o temprano. Pero tiene lo contra golpeadas. Metió a Méndez por Elías, ok, está bien, hombre por hombre, por decirlo de alguna manera. A Domínguez. Después Caraglio por Jotun. Y a Domínguez. Y después a Misael Domínguez por tu lateral por izquierda. 100% ofensivo. Al drete. Inclusive había momentos en donde se quedaba nada más con Aguilar y Lichnowski. Pero ¿quién tiene más fuerza al ataque? Si se quedaba el polaco Menéndez, espacio iba a encontrar. Eso. Iban a sobrar arriba. Abajo ibas a ocupar. Te tenías que cuidar. Parece que sí. Para mí se echa para atrás muy temprano. Hay que vivir esa situación para entenderla. Porque de aquí de afuera nosotros podemos decir tú y nosotros lo nuestro, ¿no? Pero hay que estar sentado ahí. Hay que vivir esa desesperación de entender. Estoy cerca de ganarlo. No lo quiero dejar ir. Corro el riesgo, claro que me lo empaten, pero por lo menos me voy a estar cubriendo. En la teoría de Mauricio... Al lado tienes un técnico... En la teoría de Mauricio lo vio así. Pero por ejemplo, yo veo que me va comiendo un jugador. Me va comiendo el otro. Tú percibes adentro que si no haces un cambiecito que refresca el medio campo, por ejemplo, ahora con Noriega, te hacen un gol. Y sabes... Me han hecho antes uno. Ya se fue a segunda. O sea, como dices tú, ya se fue a primera A o está en último lugar. Pero por lo menos el gol, que no habían hecho gol en... ¿Cuántas fechas? Siete salanas. Esta era la octava. Te da confianza. Y eso es oro molido para un entrenador, para el grupo decir ¡Ah, caray! No estamos tan mal. Eso es... Es que hay momentos y yo entiendo perfectamente lo que dices, Mauricio, y hay momentos en donde cabe porque le puedes jugar de tú a tú en espacio abierto, ¿sí? De área a área le puedes jugar a cualquier equipo. Yo creo que aquí Veracruz no le alcanzaba para jugar de área a área contra Cruz Azul. De tú me atacas, yo también te ataco y a ver cómo nos va. El primer tiempo. El primer tiempo, sí. Y así lo hizo, de hecho. El segundo tiempo yo creo que ya no le alcanzaba y me parece que si Valdi va... ¿Sabes qué? A sacar un punto. Claro. A sacar un punto. No va a cambiar la vida de Veracruz con ese punto. No va a cambiar. Habría sido diferente. Con la satisfacción de no irse con las manos vacías. Habría sido diferente si hubieran ido uno a uno. A lo mejor ahí si Valdi dice pues me la juego y no saco a los de arriba y los aguanto. Pero acá iba ganando. Ahora, la verdad es que... Y cambia mucho. Y sigue dejando mucho que desear Cruz Azul en este torneo a pesar de empatar hoy frente a un equipo malísimo en términos generales como ha sido el Veracruz en este torneo. Sigue ocupando un miserable decimotercer lugar un equipo de esa categoría con esa inversión, con ese plantel que acaba de ser subcampeón del fútbol mexicano está en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones. Vamos a escucharte, Felipe, sobre el arbitraje de esta noche en el Puerto Jarocho. Gracias, Beto. Buenas noches a todos. Fíjate que regresó a la actividad Marco Antonio Ortiz. No sé si recuerden aquella lesión que subió en la liguilla en Toluca y sí regresó muy desencanchado. Me parece que le faltó un poquito recuperarse, prepararse más físicamente y hoy el partido fue uno de los más ríspidos que yo he visto en el torneo. Muchas patadas y hay dos que eran de tarjeta roja. Las vamos a ver. Una de Yotun que es una tarjeta. Primero esto. En verdad, esto confunde en la cancha. El portero iba casi igual que el Veracruz y son cosas que tienen que darse cuenta. Esta plancha de Yotun era de tarjeta roja. Vean cómo llega directo a la pantorrilla de su adversario y ni falta sancionó. Ni falta sancionó. En esta no sancionó falta, pero vean lo cerca que está. Pero esto, vean cómo Salcido va inclusive con los tachones desde antes. Felipe, perdón, pero no le pega. No le pega con la pierna derecha. No, con la pierna derecha no es muy apagado. Claro que sí. Claro que sí. Sí, 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 sí. Sí le pega. O sea, sí hay contacto. En mi opinión, los dos jugadores tenían que ser expulsados. Aquí hay un ligero empujón también en el gol. Y sobre el defensa de Veracruz. Y jalón, ¿no? Hay un jalón y empujón sobre el jugador de Veracruz que no señala. Sí, muy bajo nivel. La de Jonathan, ¿no? Exacto. Que iba enfilado y lo bajan y ni falta, Marcó, ¿eh? No, no, no. Te digo que dejó muchas faltas. El partido se volvió muy ríspido gracias a la falta de calidad de su arbitraje. Es un buen árbitro. Es un árbitro con mucho futuro. Pero creo que se aceleraron en regresarlo a las canchas. Creo que físicamente aún no está bien. Por eso le pasó lo de esta noche. Perdón, Paco. No, no, por favor. No, yo preguntaría si Cruz Azul empata con un gol ilegítimo esta noche. Pues hay falta previa al gol. Hay falta, hay un empujón y un jalón ahí. Sí, no, a mí la de Josimar Jotun me parece una clara, como yo lo aprecio, es clarísimo. Tarjeta roja. Lo de Salcido yo tengo la duda y entendido que es una jugada muy rápida y de apreciación aunque recurren al VAR. La pierna derecha va a la pelota, llega primero. Sí, pero no toca la pelota pero tampoco toca al jugador. Bueno, yo creo que sí. Toca con la pierna izquierda pero ¿sabes qué, Felipe? La lleva encogida la pierna izquierda. No, sí, eso sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí sí, sí le planta los tachones a la altura de las pillas. Final, tú eres el árbitro y si tú dices que roja roja. Ya no es árbitro, ya no es árbitro. Ahora, si hay un empujón en el gol, ve, ve la planta del pie derecho de Salcido, ve. No, pero ve dónde va. Sí, sí, pero no hace contacto ni con la pelota ni con el jugador. No, no, no. Mira, no hace contacto. Sí, sí hace contacto. No, se le doble un poco. Sí, sí le pega. Sí le pega, Paco. Le doble un poco. Sí lo agarra. Oye. Un poquito del lado de, a un costadito de la espinillera pero sí lo agarra. A doblar el pie. A doblar un poquito. ¿Cómo es posible eso? Eso basta, Paco. Perdón. Sí, Mario. ¿Crees que le vas a ganar ahorita a Felipe si en 25 años? Espérame. No, hombre. Oye, ¿cómo es posible que nadie en el VAR se haya dado cuenta que hay una falta previa al gol del empate de Cruz Azul? Sí. Es decir, ¿no sirve para eso el VAR? Es recargón y jalón. Recargón y jalón. Exactamente. Bueno, Beto, vas a ver lo de Tigres, van a ver el penal de Tigres que es increíble que el VAR no le haya dicho algo al árbitro pero ya cada quien hace lo que quiere. No quieren agarrar responsabilidad de ciertas jugadas ni el VAR ni el árbitro. Nada más quisiera aclarar qué bien se ve de verde en el recuadro el señor Mario Capelo Carrillo. De la selección nacional de México impresionante. Como decía García Lorca. No, del Santos nunca, compañero. Nada más. Vamos por aquello que me gusta. A una pausa volveremos con el árbitro justo un poquito más adelante. Y con la conferencia en vivo de Caixinha, ¿qué va a decir el técnico portugués? Y Herrera, Miguel también se queja como nosotros frecuentemente del VAR.